¿Cuánto cuesta la gasolina en dólares en Latinoamérica? En el puesto número 3 está en Venezuela donde un litro de gasolina cuesta 0,5 dólares y en el 12 Bolivia con 0,54 En el 11 Colombia con 0,59 y en el 10 Ecuador con 0,6 En el 9 Argentina con 0,9 y en el 8 Panamá con 0,94 En el 7 México con 1,11 dólares por litro y en el 6 Costa Rica con 1,12 En el 5 Perú con 1,17 y en el 4 Brasil con 1,19 En el top 3 está Cuba donde un litro de gasolina te cuesta 1,26 y en el 2 Chile con 1,27 En el puesto número 1 donde está la gasolina más cara de toda Latinoamérica es en Uruguay con 1,58 por cada litro de gasolina